Muy bien, 19 minutos han pasado de las 11 de la mañana, pero estamos en comunicación con una de nuestras especialistas, ella es Gabriela Piovano, nuestra infectóloga, y vamos a hablar, porque hay una alerta en Argentina, por el aumento de una bacteria que produce faringitis, y ya causó unos casi 120 casos y unos 16 muertos. Es así, Gabriela, ¿cómo estás? Buen día. Hola, buenos días muchachos, ¿cómo les va? Gracias por llamarme. No, por favor, acá siempre queriendo saber qué es lo que está pasando, si es tan grave como nos lo pintan y solo a ustedes nos puede dar esa respuesta. Bueno, es muy buena tu pregunta en realidad, porque, claro, claro. Mira, a ver, nosotros todos los años tenemos casos de faringitis, obviamente la faringitis en un sentido amplio es sencillamente la inflamación de la garganta, ¿no? O sea, de las faringes, que ocurre generalmente por causa viral, por algún tipo de agresión también, puede ser a veces por el humo, etcétera, etcétera. Y después por ese tipo de bacterias que en el fondo colonizan la piel, la garganta, las mucosas, convivimos con ellas, ¿no? Con todo el marco intestinal, etcétera, etcétera. Pero algunas de estas bacterias, inclusive algunas pueden ser infectadas por un virus en sí misma, la bacteria, y de esta forma volverse patológica, ¿no? Volverse agresiva y ocasionar una enfermedad, que en general es solamente la faringitis. Pero en algunas personas, y ahí volvemos al concepto que también ya manejamos, ¿no? Que cada enfermedad, cada infección tiene personas que por determinadas características son susceptibles a infectarse más o a padecer enfermedades más graves o a fallecer, ¿no es cierto? Y obviamente ahí se pueden estar las personas mayores, los niños, las personas con trastornos de inmunidad, las personas con problemas cardíacos, renales, etcétera, etcétera. Entonces, desde ese punto hay, digamos, un aumento en los casos, pero tal vez también tiene que ver con la estación en la que estamos transitando, que es obvio que va a haber ese aumento de casos. A ver más, claro, sí. Y, Gabriel, ¿y de qué manera también, porque afecta la piel, de qué manera se presenta esta infección cutánea? Nosotros la mayoría de las veces tenemos convivencia con gérmenes que no llamamos que hacen infección porque no causan enfermedad, ¿no es cierto? Pero nuestra piel está llena de bacterias, o sea, esto es un hecho, nada más que no nos ocasionan enfermedad y que nos protegen. En el caso de estos gérmenes, por ejemplo, los podemos ver cuando hacen los forúnculos famosos, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, cuando nosotros usamos, ahora hemos visto mucho, eso sí, ya hace, qué sé yo, cuestión de 20, 25 años, empezamos a ver un aumento en las infecciones de piel derivadas sobre todo de la ropa de nylon, ¿no? Que se usa la ropa de nylon que pega mucho el pelo en el cuerpo y la transpiración, por ahí también un poco la cuestión de la higiene, donde por ahí la gente se acuesta con la misma ropa que estuvo en la calle, o no se bañan antes de acostarse, o trabajan, por ejemplo, en ocupaciones que tienen, por ejemplo, mucho polvo, entonces se tapan los poros y predispone, entonces, a los forúnculos, ¿no? Obviamente, desde la piel, sobre todo cuando la gente se aprieta, las lesiones, etc., puede pasar a la sangre y de ahí ocasionar muchas veces infecciones en el pulmón graves y a veces pueden ser en las válvulas del corazón y de ahí a la cabeza o al hígado, etc., etc. Entonces, en ese sentido, ha tomado mucha relevancia la cuestión de la higiene y otra cosa que también sucedió en todos estos años es la sensibilidad a los antibióticos, ¿no? O sea, se usó mucho la cefalexina y se generalizó el uso para las infecciones de piel al punto que ya hoy prácticamente no tiene utilidad, ¿no? Entonces, desgraciadamente, muchos colegas indican como primera medida la cefalexina y muchas veces es una especie de pérdida de tiempo, ¿no? Porque realmente ya no es efectiva y entonces, obviamente, la infección avanza, ¿no? Si bien no son todas las infecciones que responden a este comportamiento, pero la mayoría. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, ¿no? Hoy por hoy, este tipo de infecciones, que por ahí uno va al médico, además va a ir a usar cefalexina y, bueno, en ese sentido, por ahí tendría que corregir un poquito qué tipo de antibiótico dar, ¿no? Doctor, esta respuesta que ha dado, bueno, me han surgido varios interrogantes. Primero, la faringitis, ¿se puede prevenir? Bueno, se puede prevenir parcialmente, ¿no? Porque obviamente lo que estábamos explicando son gérmenes que están en la naturaleza y que conviven con los humanos. Pero, por supuesto, que las personas, sobre todo que son de riesgo, pueden, o por ejemplo, personas que tienen dispositivos intravalvulares, por ejemplo, perdón, intracardíacos o valvulares, etcétera, reciben un antibiótico terapia de profilaxis, que, bueno, algunos discuten de darse o no, pero, bueno, los que somos viejos infectólogos siempre preferimos hacer, en ese sentido, bueno, sí, por ahí hacer una prevención mensual con antibiótico, pero no es algo que quepa hacerlo en todas las personas, ¿está bien? Es decir, que los antibióticos, ante estos gérmenes, mutaciones que hay, van perdiendo fuerza, digamos, ¿cómo es? No, el tema es que si uno como médico, frente a determinadas lesiones, utiliza antibióticos y se generaliza el uso del antibiótico, por ahí empieza a pasar que el gérmen toma tanto contacto con ese antibiótico que logra que uno de ellos sintetiza una proteína o toma una forma distinta, digamos, en realidad por un defecto, o eso sería la famosa supervivencia del más apto, ¿no? O sea, en ese sentido, una bacteria logra, digamos, porque es distinta al resto, le da la cualidad de ser resistente a ese antibiótico. Entonces, cuando uno usa el antibiótico, va a matar a todas las bacterias que sean sensibles y la que es resistente va a quedar. Entonces, si fue resistente, empezó a tener, vamos a decir, groseramente empezó a tener cría y como son muy difundidos en la naturaleza, empezaron a ocupar entonces esas cepas que son resistentes a la mayoría de las personas que están colonizadas ya con esas cepas. Ahora, obviamente lo que estamos hablando, el uso indiscriminado. Por eso también nosotros pedimos, o sea, hoy hay una ley que obliga a que los antibióticos sean dados bajo receta médica. Vemos eso que pasa, por ejemplo, con la moscifilina y el clavulánico, que muchísima gente se lo compra, lo tiene en casa y cuenta cualquier cosa que le pasa, lo toma. Entonces, eso más, los médicos, que por ahí también lo pueden llegar a indicar, de alguna manera, algunos, o en algunas prácticas, bueno, también condicionan la posibilidad de aparición de cepas resistentes. Claro. Doctora, recién mencionó la aparición de, uno le ha derivado la faringitis, puede ser los forúnculos. He conocido en los últimos días tres personas que están padeciendo este inconveniente. ¿Cómo se encara? Y usted dijo, si se los aprieta, bueno, puede traer complicaciones. ¿Cómo se encara eso? Porque es algo muy doloroso, ¿no? Claro. Nosotros, por un lado, en eso le agradezco mucho que me lo pregunte, porque es un tema de los últimos, debo decir, de los últimos 20, 25 años, y no se habla mucho, ¿no? La cuestión es que hay una situación con respecto a la piel, ¿no? Que hay que tener el cuidado de la piel, que tiene que ver con esto que hablábamos, ¿no? O sea, con la higiene, digamos, por ahí, dependiendo de la persona, de la actividad que haga, etcétera, etcétera. Pero bueno, es dable que a la noche, antes de dormir, ¿no es cierto?, se dé un baño con agua caliente, con agua tibia, con jabón, con una esponja natural que permita remover el pelo, ¿no? O sea, el pelo no, que se salga el pelo, sino sacarlo de que está pegado a la piel, generalmente porque usamos ropa, ahora se usa mucho la ropa de nylon, ¿no? O sea, los equipos de gimnasia, los pantaloncitos, inclusive muchos usan un pantaloncito aparte del calzoncillo, y arriba usan el pantalón, mucho de esto se da mucho, por ejemplo, en los conductores, ¿no? Los conductores de taxi, en los conductores de camión, en la entrepierna, en lo que tiene que ver en el surco entre las nalgas, ¿por qué? Por lo que estamos hablando, ¿no? O sea, porque el pelo se pega y, digamos, tapa, con la punta de un pelo se tapa el nacimiento de otro pelo, digamos, de alguna forma se encarna, y los gérmenes que están en la piel, entonces empiezan a procrearse, digamos, dentro de ese microtrima que hace ese poro tapado. Y a partir de ahí se forma un foro unculo que es la infección de la raíz de un pelo. Entonces, eso lo evitamos, en primer lugar, con esto que estamos hablando, o sea, con un baño, o sea, con cambiar la ropa de cama a ropa de algodón, a tener, digamos, una esponja natural, que son esas, ¿vieron? Que son más fibrosas, de color marrón, que son naturales. Y entonces permiten, digamos, cuando uno lava y refriega, retirar, digamos, ese contacto, ese pegoteo que se hace entre el sudor y el pelo, ¿no? Entonces, eso por el lado de lo diario, ¿no? La higiene de las uñas, de las manos, o sea, hoy por hoy tenemos muchos, sobre todo, por ejemplo, las mujeres que empezaron a usar uñas largas, con aplicaciones y todo eso, y eso por ahí impide lavarse bien las uñas, entonces ahí también se aloja tierra, a veces, y uno se rasca, entonces se autoinocula, por ejemplo, estos gérmenes. Y, finalmente, cuando empieza, que ya apareció este granito, digamos, que uno se da cuenta, porque duele, duele distinto, cuando uno se lo toca, no hay que apretarlo, ahí lo que hay que hacer, o lo que yo recomiendo, es hacer unos fomentos con un paño, con alcohol, y otros le van a ponerse una crema, obviamente, si se puede sacar con una pinzita de pilar el pelo que está contenido en el granito, mejor, pero, sobre todo, no apretarlo. Eso, una vez, si realmente recién empezó, hacemos estos fomentos con alcohol, y más o menos, al tercer día, ya se seca, y se cae el granito, ¿no? Obviamente, hay lugares del cuerpo, donde uno se puede poner alcohol, en ese caso, digamos, también, obviamente, a ir al médico, para que recete un antibiótico, ¿no? O sea, yo estoy dando estas pautas generales, una cuestión de prevención, y una cuestión de un tratamiento inicial, que si zafa con esto, listo. Pero, si es en un lugar, por ejemplo, en la entrepierna, las nalgas, cerca de los testículos, ¿no? O sea, todos son lugares muy sensibles, por ejemplo, también cerca de la vagina, en las axilas, por ejemplo, son lugares muy sensibles, y por ahí, en lo que tiene que ver con la parte cerca de los genitales, uno no puede usar alcohol, por ejemplo, ¿no? Entonces, en ese caso, por ahí tempranamente, hay que empezar a usar antibiótico, y una cosa muy importante, cuando ya se desata el tema de la inflamación, desgraciadamente, hay que romper con un cirujano, tiene que romper con unas pinzas especiales, tiene que romper, lebridar, todo lo que es el pus, que ya se adentro, drenarlo, para lo cual la persona tiene que estar con antibiótico también, y dejar, la gente vieja que nos escuche, se va a acordar, dejar la famosa mecha, ¿no? Dejar un drenaje, para que el pus siga saliendo, no se cierre la piel, primero saque todo el pus que hay, y recién después se cierre, ¿por qué? Porque si vos sacás, se cierra primero la piel, pero el pus sigue adentro, y otro de los grandes problemas que tenés con esto, es eso, cuando se hacen infecciones que no se drenan, esa infección empieza de a poco a pasar a la sangre, y puede causar, digamos, todo tipo de cosas, ¿no? Desde meningitis, endocarditis, inflamaciones del pulmón, que son muy graves, inflamación de las articulaciones, de los huesos, entonces, en ese sentido, es importante que tienen que, lamentablemente, porque además es un dolor terrible, porque no prende la anestesia, donde hay infección, y entonces, es importante no llegar a eso, ¿no? Pero bueno, una vez que se llega a esa situación, que ya no se puede revertir, lo único que queda es madurarlo, digo todas cosas que las viejas, las viejas y viejos saben que era lo que se hacía, antiguamente, que es eso, madurar el absceso, el forúnculo, y una vez que drena, poner ahí algo para taparlo, sin apretarlo, vuelvo a insistir, ir a la guardia del hospital, y que lo ve el cirujano, y el cirujano sabe que lo tiene que drenar, otra cosa que les tiro también, es lo de la antitetánica, es importante, muy, muy importante, chicos, reforzarnos con la vacuna antitetánica, que hay que darle antes de 10 años, o sea, cada 10 años, porque todas estas cosas, por ahí uno piensa, y el doctor tiene la obligación de preguntarlo, porque puede ser entrada del tétanos también, este tipo de lesiones, entonces, es importante saber, mira, en todo lo que deriva, una situación que por ahí uno la toma como algo, digamos, fugaz, o nimia, ¿no? Sí, la verdad que sí, ha sido muy clara, muy didáctica, y hemos aprendido muchísimo, porque, ¿quién de nosotros no nos ha pasado, no ha aparecido algún porúnculo, o alguien cercano a nosotros, y hemos sufrido muchísimo sobre eso? Y, y bueno, no hemos sabido, ahora me doy cuenta, cómo actuar, y, y no es tan difícil, ¿no? Primero higiene, y después, bueno, si ya aparece, todo lo otro que usted ha anunciado, doctor. Buenísimo, Gabriela, muchas gracias, como siempre, muy importante los datos, lo resaltaba acá el gaucho, bueno, pero lo que nos queremos saber ahora, es cómo te podemos encontrar, todas las personas que nos están escuchando, y quieran saber un poquito más, contanos tus redes, para que la gente te busque. Bueno, yo tengo dos programas de radio, más que nada, Estoy en radio, eh, radio tú, somos radio tú, que están en, en, YouTube, están en todas las redes, pero yo estoy los martes, de 20 a 22, ahí en vivo, salimos por YouTube, y yo tengo mundo piobano también en YouTube, donde hay un montón de notas, hay programas, y los domingos de 14 a 18 estoy en radio rebelde, AM740, que nos pueden buscar por las aplicaciones de radio, y bueno, después, eh, Gabriela Piovan 2, en Twitter, y doctora, o sea, DRA, Gabriela Piovan, en Instagram. Eh, bueno, yo creo que más que nada, es importante, eh, tener prácticas de cuidado, ¿no?, volver a la cuestión de la higiene personal, que durante mucho tiempo, porque es verdad que la, el agua, no es un bien que tengamos acceso todos, desgraciadamente, eh, el jabón, ¿no es cierto?, en este caso es el jabón blanco, la esponja, o sea, el tipo de trabajo que se hace, muchas veces la gente trabaja en molinos, o trabaja cerca de la tierra, o trabaja con el tema de la basura, y todo eso, obviamente, repercute en los poros, etcétera, entonces, bueno, es un cuidado que hay que aprender, que hay que tener, y, nada, todo lo demás, compartimos, queremos estimularnos, estimularnos al cuidado, a tener prácticas de cuidado, como decía recién, para podernos, este, ya no enfermar de cosas, que ya sabíamos, que ya sabemos, y que podemos prevenir, así que muchas gracias por el espacio, para tratar también de mis redes y mis cosas, doctora, la última, y esto ya es manera de curiosidad, y por ahí uno conoce mucho más a las personas, su apellido es pirovano, existe un hospital pirovano, tiene algo que ver, antecesores, algo, ¿cómo? yo no soy pirovano, yo soy pirovano, pirovano, claro, ahí se la ve, está bien, bueno, ya hemos conocido un poquito más, ha habido muchos, ha habido muchos médicos pirovano, acá en Buenos Aires, en la provincia, que son muy conocidos, muy reconocidos, tengo una tía, Lucila Agnese, que su mamá era pirovano, que es una médica, que trajo la estimulación temprana, en lo que es la neuropsiquiatría infantil, así que, vengo, de todos modos, no seremos pirovano, pero venimos también, de familias ilustres, dentro de lo que es la medicina, así que, bueno, en las entrevistas, lo deja muy claro, con cómo lo explica, y la sabiduría que tiene, así que, venga, pon un hospital con mi nombre, claro, y déjense probar, ¿me entiendes? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Muy bien doctora, muchísimas gracias, muchas gracias, por la participación, un nuevo día más, muchas gracias, pasaba así entonces, Javier Lapiovano, Infectólogan, I can take my subtexty, yeah, I can hold on it,